Gracias. Con su permiso, Presidente. Esta iniciativa no engaña a nadie. Esta iniciativa empodera a los ciudadanos. El proyecto de dictamen que presenta la Comisión de Gobernación, por el que expide la Ley Federal de Consulta Popular, es un paso obligado que consolida a la democracia nacional. Nuestra Carta Magna prevé desde 2012, desde agosto, que la consulta popular es una figura muy importante en la participación de la ciudadanía mexicana y nos había dejado a nosotros, los legisladores, la expedición de esta ley para que pudiera ser posible su aplicación. El día de hoy, todos los que votemos a favor de este dictamen, por fin estaremos cumpliendo con nuestro mandato, otorgar a los ciudadanos mexicanos una valiosa herramienta para incidir directamente en los asuntos de la vida pública nacional. A través de la Ley Federal de Consulta Popular, se expande la esfera de decisión del ciudadano, enriqueciendo la figura del voto libre, secreto y universal hacia la decisión de los grandes temas nacionales. La aspiración republicana por excelencia se da a través de la participación ciudadana. En esta participación, la República se vuelve democrática y la ley se vuelve legítima. En esa participación se construyen los espacios en común que unen sin confundir y distinguen. Es un momento histórico también. Finalmente se abre la puerta a los ciudadanos a participar en la toma de decisiones en los temas de trascendencia nacional. Estoy segura que esta figura será bien aprovechada por los facultados para solicitarla y que tanto la población en general como los órganos de gobierno nos beneficiaremos de su implementación. La importancia del mecanismo que hoy aprobaremos tiene una implicación en el presente inmediato, a fin de resolver la imperatividad de las necesidades actuales, pero también es un mensaje para las nuevas generaciones. Es verdadera política de Estado y verdadero rumbo en la historia de nuestro país. La opinión de una nación apunta al presente, pero también compromete al futuro. No solo debemos celebrar la claridad con que esta ley define cada una de las etapas y los requisitos para formular una consulta popular, sino que debemos reconocer la seguridad jurídica que otorga tanto a los beneficiarios como a los sujetos obligados de esta ley. Es importante que veamos ese instrumento con la responsabilidad que amerita. Es importante que estemos atentos a su implementación para un proceso de mejora permanente, sí. Pero en política nada es punto final, sino punto y seguido. Lo más importante en esta reforma, su verdadera trascendencia, es que empodera al ciudadano mexicano como ninguna otra ley lo había hecho, al convertir el resultado de la consulta popular en un instrumento vinculante para los órganos de gobierno. Así se garantiza que la voluntad popular no quede solo en papel y obliga al gobierno a su implementación y así se perfecciona nuestra democracia. En consecuencia, los integrantes del Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos de que es nuestra obligación irrenunciable aprobar leyes que beneficien directamente a la población y dotar a la ciudadanía de la posibilidad de opunar acerca del quehacer del Estado. Esto únicamente puede derivar en la mejora de la acción de este. Por todo lo anterior, el Partido Verde votará en favor del presente dictamen. Muchas gracias.